Hector Hernández mandó a su emisario el entrenador de Pichot a conversar con Wilson Paredes teniendo en cuenta que viene a batear Jordani Samón ya Jordani Samón despachó Honrón por el Jardín Izquierdo ha impulsado la única carrera de Tiro Camagüey y viene lanzamiento bola afuera eso precisamente le vino a decir el entrenador de picheo no le acerques la pelota no le pegues la pelota porque te la puede alar pero el tema es que a Jordani Samón si le tiran en zona buena y hacia afuera con mucha facilidad le empuja al jarrín derecho se prepara el picheo y ahí viene strike el primero un strike y una bola la cuenta para Jordani Samón hombre en primera van ganando los cachorros 5 carreras por una los cachorros tomaron la iniciativa desde el mismo primer inning donde lograron producir un racimo de 3 5 a 1 al juego se prepara el picheo y ahí viene lanzamiento le tira Rolling Duro por tercera buena bola buena bola dice el árbitro la bola va hacia los 3 puntos hay doble para Jordani Samón con este doble Jordani Samón acaba de llegar a los 400 dobles en series nacionales el equipo Camagüey junto con el equipo de Oldín bueno Oldín no pero Camagüey sí están saliendo a darle un reconocimiento a Jordani Samón por haber conectado su doble número 400 en series nacionales gracias gracias